muy buenas amigos como estáis bienvenidos a un vídeo reaccionando más de estos que quitan la salud y que dan risa bien no nos vamos a extender muchísimo quiero que sea un vídeo corto y que espero que pues eso veáis un poco pues más morralla de esta que hay por el mundo pero que tienen sus seguidores y sus cositas y bueno en fin es que es que no es un error bueno vamos directos al grano bienvenidos a misterio 51 reaccionando a vídeos castigos de misterio investigaciones paranormales bla 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 vamos directamente no voy a poner ni el canal bueno este es caballero paranormal caballero paranormal vale bruja captada la única real no fake muy bien y esto se supone que lo hace para los nuevos suscriptores vale pues ya vimos en el anterior vídeo una bruja muy triste y bueno está que vais a ver aquí pues es espectacular muchas gracias bueno el vídeo es una gran castaña y haciendo sus mierdas encontramos en el famosísimo arroyo del diablo así se llama este sitio hace demasiado frío y si espero un poquito más para entrar que nos diera un poco más de la medianoche cuando lo adelanta vale es un porque es que para ver campos de los años había comentado también pero por ahí empezó a indagar cosas de que supuestamente le estaba copiando al vecino copiando estaban diciendo que quería hacer lo mismo y por eso mismo decimos más vídeos de mala calidad con todo súper cutre ahora van a poner colorines por aquí es que es así todo el rato vale una puta mierda pero bueno vamos a pasar un poquito a ver la super bruja tiene que estar por algún lado y quinto hey ¿quién eres? ¿quién eres? está perdido por el culo el mundo el pavo y ya está la bruja ¿qué dijiste? ¿por qué? ¿por qué? esta por lo menos le contesta no se entiende nada ¿cómo te llamas? ¿qué haces aquí? no te voy a hacer daño ¿por qué no? ¿qué haces aquí? ¡aléjate! ¿qué vienes a hacer aquí? ¡aléjate! dime que lo que eres ¡aléjate! ¿dónde vives o por qué estás aquí? ¡aléjate! ¡aléjate! no tienes que saber verte que no puedo jajaja esto no está bien ¿qué es todo esto? ¡aléjate! y la peña pues eso pues lo ve, lo sigue escuchen 63 mil 400 suscriptores ¡te quiero ayudar! es que ¡no vengo a hacerles daño! ¡aléjate! ¡aléjate! ¡uy cabrón! ¿habéis oído la voz? jajaja está bien pues ya me voy ¡aléjate! ¡aléjate! no vengo a hacerles daño ¡aléjate! no vengo a hacerles daño ¡aléjate! ¡uy cabrón! ¡bueno! está bien pues ya me voy pero pero porque hacen todo esto dígame pero porque hacen todo esto sabes que vengo bien protegido ¿verdad? ya se diga yo ¡uy! ¿eh? no mames jajaja ¿por qué no puedo estar aquí? porque no vete se pone a rezar bueno pues ya está ahora no estará la bruja bueno y el tío lo flipa mucho y ya está ¿no? es que yo ya de aquí no puede pasar la presión se me está bajando la presión se me está bajando a mí se me está bajando de verte esto es muy útil para todas estas malas cosas si no fumaras malas cosas no verías brujas es como la política es como la religión hasta aquí el trozo bruja hemos cogido otro vídeo del canal es muy malo también bueno ya es que estos que van a los cementerios primero pues no patadan las pelotas pero bueno es larguísimo, hora 16 no pasa absolutamente nada durante mucho tiempo actividad paranormal quedarás helado pero bueno es que los comentarios de la gente los de la bruja no los hemos leído vamos a ver algunos bueno yo es que le he puesto que se vaya a engañar a su pueblo como olvidar esa exploración o sea que todo el resto a ver, que todo el resto si son fake es bueno aceptar que solo es entretenimiento recuerdo esa transmisión estuvo terrorífica felicitaciones madre mía te felicito por tu trabajo y valor caballero eres de los más rifados en lo paranormal rifado pero si no le conoce ni su padre en fin pues para que veáis vale pues en este realmente de terror espeluznante escalofriante mis respetos totales por este por esta excelente investigación que Dios te cuide y proteja y que te dé cerebro tío porque vaya vaya bueno no pasa nada durante todo el vídeo vale aquí lo traemos vean el muñeco no lo había visto antes aquí lo traemos vean miren a ver ese muñeco ya se le quedan los pelos pero pues bueno el muñecajo el muñecajo no digo más el muñeco el muñecajo aquí lo traemos vean miren nada más una brujería que hacen aquí lo tenemos miren y pues bueno bueno yo antes de empezar la transmisión como está el audio y el vídeo porque esto así vale o sea cementerio con los colorines esto lo escucha cosas vale ahora pone aquí el filtro azul el cubre de gloria porque no se ve una mierda cualquier cosa que hagas es que no se ve nada y no he mirado no he mirado la configuración no he mirado bien pero yo creo que está en ¿se puede subir? ah es lo que os digo si es que 360 acérquense y a verte bueno pues se viene por aquí que le he visto hacer el capullo entonces bueno mirad mirad aquí la chascarrilla que se monta el campeón vale yo no sé además que parece que lleva como chaleco de estos así en plan eh jajaja mirad la que lía en un momento con claro que sí hombre si que échale más no es suficiente mirad la que lía se le apaga el fuego y empiezan sus movidas aquí y creo que ahora dice algo de que le han pegado no seas mamón no seas mamón se dejó una agresión mira mira la puerta uy cabrón eso eso tiene uy cabrón uy cabrón uy cabrón no te creas que va con la cámara mirad eso me pegaron me pegaron no lo suficiente por lo que veo en fin eh tarda una hora en salir y ya está a ver si te quieres comunicar conmigo pero por las buenas no por las malas le digo yo como nos íbamos a comunicar un golpe si quieres que me quede dos golpes si quieres que me vaya uy hijo de su pinche madre han tenido un golpe hostia ha roto ahí media vajilla si quieres que me quede dos golpes si quieres que me vaya me voy o me quedo ha habido un paso de de el que estará haciendo el mona ¿me quedo? bueno es que es muy largo el vídeo o sea es que es así ¿quieres que me vaya? o que me quede vamos eh ¿cómo? ahora te quito toma de mi energía toma la energía toma mi cuerpo si quieres jajaja y y y manifiestate a través de mí manifiestate a través de mí manifiestate esto no está bien esto es un problema mental ya fuera esto misterio 51 amigos sí bueno qué decir qué sufrimiento qué decir ahí va ahí aquí no se puede decir nada porque no hay nada no hay ningún trabajito serio de nada no hay presentación de nada no hay nada más que oscuridad y brujas que aparecen de la nada en medio del campo a tomar por culo sin ningún tipo de totem cerca ni nada no sé todo muy raro y bueno lo de ir a los cementerios esto es como todo no se puede ir así por la vida lo hemos dicho muchas veces ir a los sitios pero sabiendo a lo que vais con respetísimo respeto a tope cien por cien humildad aún más y para hacer el capullo como este quédate en tu casa te aguanten los tuyos que ya es bastante madre mía lo que tienen que aguantar contigo amigo pero no vayas a los cementerios a hacer el imbécil eso es hacer el tonto faltar al respeto es que tenía que reconocer el cementerio alguno ir y darte una galleta chocolate en fin amigos esto aquí misterio 51 radio video sufrimiento de nuevo como era el caballero del zodíaco este no era el caballero paranormal no voy a enseñar ni el canal el que quiera ya sabe que lo busque que se eche unas risas esos si son vídeos lar y si mos vamos a echar el último y esto hace el vídeo caballero paranormal venga pero para que veáis bueno que crack el vídeo pues eso para alicatar tres cuartos de baño me imagino que habrá pajas mentales increíbles meten todo el demonio casa de la mujer asesinada el ahorcado en fin todas van a ser así ¿vale? títulos super mega espectaculares y luego pues eso un que te quedes ciego mirándole amigos misterio 51 radio que sigáis pasando un buen verano los que estéis de vacaciones los que estéis trabajando yo al lío del monte pío nos vemos en otro rato chao chao un buen verano un buen verano un buen verano un buen verano Gracias.